Dios mío, me parece esto que parece que sea una cosa del otro mundo. A cada momento de pasar la sirena. En el barrio ha mejorado mucho el tema de seguridad. Antes hay muchas cosas que se pasan aquí, pero ahora hay mucho control. La gente está bastante bien ahora. Siempre me he llevado bien con la gente. Y ahora para mí lo mismo me da que sea uno marroquí, que sea negalés, que sean como sea. A mí no me importa. Yo miro la persona, no miro la gente, no miro de dónde son. Miro la persona como es. O sea, yo creo que con un poco de... Si ponemos cada uno de nuestra parte, podemos la convivencia ser más fácil. Pero vamos, yo creo que esto no es a nivel de este barrio, sino es a nivel de toda España, de toda Europa y de todo el mundo mundial. Lo que me gusta en Capocetán es que hay mucha diversidad de culturas, de gente, hay mucha gente de fuera y de todo. Yo hablo por mí, porque yo no he tenido ningún fracaso aquí. Y cuando he venido aquí tampoco lo he tenido. Ni en la calle, yo hablo por mí. Tiene mala fama, pero yo no he visto nada de malo. O sea, porque yo ando poco aquí a la biblioteca, a mi casa, a otros sitios a comprar y ya está. Yo veo aquí que hay gente que le gusta convivir, hay mucha gente que le gusta convivir con todos. Potser aquesta diversitat cultural que hi ha, penso que es una manera enriquidora d'aprendre a convivir en diferentes cultures. Aquí también ya, hay que decirlo también, las que teníamos aquí son los que tenemos aún más problemas. Y me parece que la mayoría que estamos por aquí, pues estamos viviendo más o menos el barrio y sabemos de las culturas que estoy hablando. Exactamente, había ahí una pelea enorme. ¿Y vas de mediador un poco? Sí, claro, y entonces yo me comprometí de estar todos los días por allí, porque es claro, había unos follones de miedo. Y es claro, entre familias que no son extranjeras y familias que de aquí, pues claro, siempre habían follones. Y casualmente, quedaban 40 y ya van por 200. Y follones no hay de ninguna clase. O sea, que la habéis arreglada, ¿no? Exactamente. Yo, si hay un follón en la barriada, a mí me escuchan y yo voy y lo arreglo. Y... Sobretot des que vam fer el pla educatiu d'entorn, l'he pogut veure i viure també. He vist canvis, per exemple, he vist més cultura, més respecte, més comprensió entre les persones que viuen aquí. I ja no hi ha tanta por. A veure, des dels anys que porto, de no haver-hi gaire cosa, haver-hi el que hi ha, trobo que és una evolució molt positiva i sembla que segueix anant a més i no sé. Siempre ha tenido fama el barri de Capuchané, por sus actividades. En una ocasión, en el centro, pues empezamos, venía el embajador, que va para los críos, y... ¿A dónde, Capuchané? Pues sí, somos de Capuchané. Y mi hija empezó a hablar catalán, yo no lo parlo, pero toda la sociedad catalana. Y ha dicho, ¿ah, de soy de Capuchané? Uy, pues allí hacéis más cosas que hay casi en el centro. Empezó, que sí, Romería, que sí, Reyes Magos, que sí, Semana Santa, hicieron un montón de ellas de alabanza a nuestro barrio. Dicen que nuestro barrio está muy bien, mi palabra. Para vosotros hay dos cosas que tenéis que llevar en cuenta, dos cosas, dos. Una, que nosotros no comemos a nadie, que hay a veces que ves un marroquí, parece que te va a comer o que lo vas a comer. No, aquí no. Mira, nosotros somos casi igual que vosotros. Nosotros casi todos hemos emigrado, hemos venido de otras provincias a Cataluña. Aquí nos acogieron, nos acogieron, porque teníamos que dar producción, teníamos que... A ver, yo hoy estoy como si estuviera en mi tierra, ¿sabes por qué? Porque ya conocen muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!